¿Qué? ¿Lo volvieron a agotar? No, mi hija, es que quería darme una sorpresa. Vaya sorpresa, lo que hizo fue asustarme. Mijita, mire, le compré esta cajita de chocolates. ¿Chocolates para mí? Y es que usted no sabe que eso me engorda. ¿Quiere verme como una vaca o qué? Mi hija, pero si son, son dietéticos. Bueno, al menos pudo pensar en eso. Vete a ver. ¿Y qué hay de almuercito, mi hijita? Ay, almuercito, almuercito. Usted sí no piensa si no en tragar, ¿no? Ay, mija, no es para tanto. Si quiere voy a un restaurante. Para que diga que aquí no se le da nada. Voy a ver si le preparo algo. ¿Quiere arroz con huevos? Lo que sea, mija, lo que sea. Ay, antes de que se me olvide. Llamaron que le hable eso de la brilladora. Que como ya usted no está trabajando con ellos, que pase a pagar el aparato que vendió, ¿yo? Ay, se me olvidaba. Voy a tener que cobrarle esa brilladora al doctor Luis Carlos. Ay, eso sí está grave. Ay, señorita. Ay, don Benedito me asustó. Señorita Flor, necesito hablar con usted. ¿Qué quiere? Señorita Flor, ya no puedo más. ¿No puede más qué? ¿Vivir sin usted, señorita Flor? Sí. ¿No cree que es como tardecito para darse cuenta de eso? ¿Por qué no lo intentamos de nuevo? Mire, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Lo que sea. ¿Sabe qué? Mire, yo nunca me imaginé que usted fuera a reaccionar así con el teniente. Ay, eso me encantó, tigrecito. Se da cuenta, pajarito. Se da cuenta de todo lo que soy capaz de hacer por usted. Sí, pero, ay, es que yo no sé. Mi corazón está como indeciso. Pajarito, sus palabras me hieren. Denme un tiempito para pensarlo, ¿sí? ¿Y será que... ...durante ese tiempito puedo ir a visitarla a su cuarto? Me extraña, don Benedito. Usted sabe que yo solamente hago las cosas por amor. ¿Eso quiere decir que nada de nada con el... ¿Ese? ¿Eso es lo que estaba pensando? ¿Sí? No, señorita, por... ¿Era lo que se estaba imaginando? Usted sabe que yo soy una mujer decente, don Benedito. Señorita, por... Espere. Félix, qué bueno que te encuentro. Hola, Camila, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuándo llegaste? Lo acabo de hacer, me trajo Alejandro. ¿Y él? Pues siguió para la casa, no sabía que tú estuvieras acá. Oye, ¿y mamá? ¿Pensá que la iba a encontrar por acá? No, debe estar en mi empresa. ¿Qué te pasa? Me siento muy mal, Camila. Pero te ves terrible, siéntate. ¿Qué tienes? ¿Qué sientes? Es una opresión en el pecho y me falta la respiración. ¿Y mamá ya lo sabe? Desafortunadamente, las cosas con tu mamá no andan nada bien. ¿Y eso? ¿Para dónde va, Florcita? ¿Ahí? ¿Cómo se dio cuenta que era yo? Ay, Florcita, no es por dármelas, pero más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pase, mi hija, pase y hágame la visita un rato. Ah, y de paso me lee esta cartita que me acaba de llegar, ¿sí? ¿Ya no está nada conmigo? ¿Daba yo? Sí, por lo de Benedicto. Ay, aquí entre nos. ¿Qué le pasó, mi hijita? ¿De verdad que no se acuerda? Pero, acordarme, ¿de qué? Ay, pues, ¿de qué? No, 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 doña Clement no es nada importante. Venga, yo le leo su cartita. Bueno, y ahora, cuéntenme, ¿cómo le va, mi hijita? Ay, doña Clementina, lo mal de bien. ¿Sabe que tenía una cosa para contarle? ¿Sí? ¿Qué cosa? Imagínese que la doctora Diana anda dándose besos con don Alejandro Méndez. Señorita Flor, tenga la bondad de no inventarle historias a la novia de mi hijo. No, no, es que yo no estoy inventando nada. Y ahora que me acuerdo, yo sí estoy brava con usted. Ay, entonces, con su permisito que voy a ir a... No, un momentico. Que tengo muchas cosas para decirle. Su cartita. ¿Qué cosas? Ay, ¿qué será, vieja? ¿Qué será? ¿Pero por qué lo dices? ¿Qué hizo? Tu mamá ha cambiado mucho desde la luna de miel. Ay, ya me lo imaginaba. Lo que pasa es que mamá es una mujer muy difícil. Pero así no era antes. Ay, Félix, me duele verte así. Y decirte eso, pero... Yo creo que mamá te está engañando. ¿Soy imposible? Yo creo que todo esto es una patraña. Ay, Camila, me siento mal. Félix, ¿qué te pasa? Por favor, llama a tu mamá inmediatamente. Dile que venga. Quiero hablar con ella. Este matrimonio se acaba hoy mismo. No, Félix, yo creo que lo que debemos hacer es irnos para un hospital. No, llámala, por favor. Llámala ya. Ay. ¿Aló? ¿A quién? Es para ti. Aló. Ah, eres tú. Sí, al frente apareciste, ¿no? ¿Dónde estás? ¿En el apartamento de Félix? Ajá. Ajá. No, sí, yo quiero hablar contigo. No, pero ahora no, estoy muy ocupada. Sí. Ay, eso no debe ser nada. Cuídalo tú. Ay, no, que se ponga como quiera. ¿Miedo de qué? Ay, tú sabes perfectamente que ya no me importa nada. Ajá. Ay, mira, llévalo donde cualquier médico. Y a mí no me molestes más que estoy muy ocupada. ¿Qué? ¿Problemas? Hay a Félix que le ha dado por enfermarse de todo últimamente. Ajá. Esas son las ventajas del matrimonio. Sí, 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 sí. Están viendo Canal 1. ¿Por qué Félix, Dios mío? ¿Por qué él? Ya, cálmate, Pablo. Elena, ¿no te das cuenta? Primero mi mamá y ahora el viejo. Yo entiendo lo que él significaba para ustedes. De veras lo siente. Bueno, pero ¿qué fue exactamente lo que pasó? Cuando llegué al apartamento lo encontré muy mal. Estuvimos conversando un rato. Le insistí para que viniéramos a la clínica y no quiso escucharme. Y fue entonces cuando tuve el ataque. Yo de inmediato me puse a llamar a la oficina y estaba ocupado, estaba ocupado. Yo me puse a llamar a la ambulancia y ya, cuando llegamos acá, fue muy tarde. No puedo creer, Dios mío. Buenas. Buenas domiciliarias. Buenas. Buenas. ¿Problemas? Problemas ¿Problemas, Benedicto? Problemas No me vaya a decir que otra vez está peleando con la señorita Flor No me vaya a decir que usted también lo sabe, don Michales Eso lo sabe todo el mundo ¿Qué? ¿Por culpa del teniente? Sí, eso parece Ese bendito teniente vino aquí a enredar las cosas Por primera vez pienso igual que usted, don Michales A enredarles Oye, Benedicto Yo creo tener la formulita para solucionar su problema ¿De verdad, don Michales? ¿Y cuál? Hola, qué sorpresa Hola, deja Papá ¿Y ustedes qué hacen por acá? Me las imaginaba trabajando Es que... ¿Cómo te fue en el pueblo? Bien, bien Pude arreglar todos los problemas Precisamente estaba buscando a Félix para que... ¿Qué te pasa, Cecilia? Papá, es que... Pasó algo terrible ¿Félix? Alejandro, Félix sufrió un infarto y murió Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vamos El anterior programa lo presentó...